... Estamos con Jorge Cristóbal Barría, comunicador radial. Cuéntenos, Jorge Cristóbal Barría, su experiencia en Viña del Mar. ¿Cuál ha sido en esta trayectoria de su larga vida? Bueno, primero que nada, Osvaldo, quiero agradecerte la gentileza de que me hagas esta nota. Y agradecer también a todos los medios por los cuales está saliendo esta entrevista con este hermoso paraje natural que tenemos aquí en Valdivia. La verdad es que mis inicios en el Festival de Viña del Mar darán desde el año 1981. Ese fue mi primer festival y eso implica que estaríamos cumpliendo justamente este 2016 35 años en Viña, que es bastante. Mi experiencia muy enriquecedora porque he tenido la oportunidad de ir conociendo el festival durante el correr de estos años e ir viendo cómo se ha ido transformando. De lo que era una fiesta, diría yo, más íntima, más casera, por así decirlo, a transformarse en un gran evento internacional que prácticamente por estos días es un gran programa de televisión que se transmite para todo el mundo. Ha sido una experiencia que me ha dado la posibilidad de conocer a grandes figuras del ámbito nacional e internacional. He tenido el privilegio de haber conversado con prácticamente todos los artistas que han venido a Viña del Mar. El gusto de estar con Luis Miguel, con José Luis Rodríguez, con Julio Iglesias, con Casey de San Shamban, entre otros tantos que han tenido la posibilidad de pisar el escenario de la Quinta Vergara. Ha sido todo muy enriquecedor. Creo que lo voy a seguir haciendo durante todo el tiempo de vida que me quede y que esté en condiciones de poder realizar esta tarea. Lo veo que tiene en las manos un librito. ¿Cuál es el libro? Cuéntenos un poquito. Bueno, efectivamente, lo que ustedes ven aquí es La Gaviota de la ilusión, un libro escrito por Hernán Galvez. Este señor creó este libro que muestra todo lo que es la historia de Viña del Mar desde el primer festival, que fue por allá por el año 1960. Y hasta el 2002, dice este libro. Después ya se dejó de hacer, se dejó de imprimir. Diría yo, Osvaldo, que es como la Biblia del Festival de Viña del Mar. La canción ganadora de Viña 1960, la primera, fíjese, fue de los autores José Gólez y Manuel Lira, interpretada por Mario del Monte. Y la canción llevaba por título Viña. Ese fue el primer título ganador de Viña del Mar. La canción que abrió el festival de los festivales. Y así han pasado tantos festivales hasta el que vamos a tener en este 2016, donde vamos a estar, por supuesto, participando. Donde vamos a tener la posibilidad de realizar notas, especialmente en las conferencias de prensa, que se realizan en el Hotel Sheraton Miramar. Recordemos que antes todo esto se realizaba en el Hotel O'Higgins, que era la casa del festival. Pero desde hace ya varios años se efectúa toda la actividad de prensa, de conferencias, junto a los artistas en el Hotel Sheraton Miramar. Muchas gracias por su comentario y su gran trayectoria periodística comunicacional. Bueno, yo te agradezco a ti Osvaldo que hayas efectuado esta nota para contar un poco lo que es Viña del Mar. Y destacar que son 35 años justamente lo que cumplimos en este 2016, cubriendo este gran festival que ha tenido una proyección importante, no solamente en Chile, sino que también a nivel internacional. Gracias por ver el video.